Hola, un gran saludo para todos ustedes, nuevamente por acá Jesús Verde y creo que Olobo Batala, director y fundador de la iniciativa Iboros.com El día de hoy quiero conversar con todos ustedes con respecto a El paso a paso de cómo debe progresar o cómo debe transitar Una persona dentro de la regla de ocho, ¿ok? Me voy a enfocar en esto porque obviamente es la tierra que conozco No he pasado Ifá, nunca tuve el camino de Paloma Yombe Por lo tanto voy a enfocarme en lo que es dentro de los rituales de la regla de ocho Que es la licencia que yo tengo como babalocha o saltero como se me quiera decir Lo primero que debo decir como siempre es que estos videos de paso a paso ¿Ok? Pretenden dar es una estructura básica No quiero con esto que se malinterprete mi intención Y pretendan afirmar que yo estoy modificando las cosas No Recordemos que nuestra mala religión en Cuba tiene varias ramas Y cada rama tiene sus peculiaridades ¿Ok? Sus particularidades de cómo fue configurada o confeccionada La regla de ocho en la Cuba afrocubana En la Cuba colonial Entonces esas peculiaridades pues de repente Permiten que hayan ciertas diferencias con respecto a lo que yo voy a decir El día de hoy en este video Es cuestión de que ustedes, cada uno de ustedes Sobre todo los alellos que están empezando Que son los que más me preocupan Pues averigüen un poquito Con el religioso que los está atendiendo En que rama viene su linaje ¿Ok? ¿Por qué? Porque la ocha se aprende de mayores a menores De mayores a menores De mayores a menores Se ha venido pasando el conocimiento Y en ese devenir del tiempo Pues cada uno trabaja según las normas Que vienen de esas ramas de la Cuba colonial Por eso ustedes se van a encontrar con ciertas diferencias Lo importante es que cuando usted haga el análisis De dónde viene el linaje de esa persona que le está atendiendo Haya consistencia en lo que la persona le está planteando Y lo que ha sido el devenir de esa rama en el tiempo Así es como usted descubre los inventos Porque no falta, y debo reconocerlo públicamente El religioso que pretende crear cosas nuevas Y hacer cosas nuevas y modificar cosas nuevas Y entonces allí es donde vienen las incongruencias Con la regla de ocha ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que quiero dejar claro Al empezar este video Que esta estructura que yo voy a plantear aquí Es más o menos un camino De alguna manera ideal ¿Ok? Lo segundo que quiero dejar bien claro Es que lo más importante En el tránsito de la regla de ocha Es la paciencia Vaya poco a poco La regla de ocha no es de carrera No es de si no me traes el pollo Mañana te mueres No Siempre hay una forma de resolver En la medida de las posibilidades de la persona Porque si hay algo Que son los ochas Es benevolente Si hay algo que son los ochas Es comprensivos Si hay algo que son los ochas Es inteligentes En la situación actual Que nosotros estamos viviendo Acá en la Casa de Santos Nos hemos dado cuenta Que el Eguá nos ha permitido Marcar obras sumamente sencillas Para amoldarnos A la situación actual Y al ser obras marcadas Con la bendición del Eguá Yo les garantizo Que eso va a funcionar Porque no es un invento Y de ok No es que Jesús Verde Se volvió loco Y le pegó la cosa en la cabeza No Sino que dentro De su magnánima benevolencia Los orichas entienden Nuestra situación actual Y en base a eso Aquí en la Casa de Santos Nos hemos quedado locos De ver como El Eguá permite Resolver De maneras muy 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 sencillas Porque ellos Los orichas Los ochas Mejor que nadie saben La situación Que estamos atravesando Actualmente Entonces Basado en eso Quiero hacerle Esa reflexión A ustedes Vayan poco a poco Todo tiene su momento Si bien es cierto Que la regla de ocha Tiene la peculiaridad Que primero te dan el título Y después es que puedes estudiar Porque realmente Uno no puede Profundizar las cosas Hasta que no No tiene la licencia Para ello Hasta que no recibe La deidad O hasta que no recibe La consagración Hasta que no se hace santo Es que realmente Tu puedes Profundizar el conocimiento De las cosas Siempre es bueno Tener Un marco referencial De que estamos hablando Y cuáles son Las consecuencias De los diferentes Procesos Y de las diferentes Etapas Dentro de la regla de ocha Entonces es muy importante Que usted con el religioso Que se esté atendiendo Tenga una buena comunicación En ese sentido ¿Ok? ¿Por qué? Porque como siempre le digo Yo a ustedes en mi video Para avanzar El secreto es Consulta y evo Consulta y evo Así es como usted avanza Así usted no tenga Nada recibido Yo tengo personas Que se atienden Conmigo hace años Por lo menos Tres, cuatro años Y no tienen Absolutamente Nada recibido Ni siquiera collares Pero se consultan Periodicamente Y hacen evo Periodicamente Y van resolviendo ¿Qué les quiero decir Con esto? Que El momento En el que usted Haga las consagraciones En el momento En que usted Se inicia en la religión Es el momento En el que su corazón Haya la fe La convicción Y El compromiso De aceptar Una responsabilidad De por vida Mientras tanto No lo haga No hace falta Y aquí quiero Desenmascarar Esos religiosos Peseteros Que lo primero Que hacen es Atiborrarle a las personas Una cantidad de cosas Para poderlos ayudar Resolver Y eso me molesta Enormemente Ojo Yo no estoy diciendo Con esto Que las consagraciones Sean malas Al contrario La mejor decisión Que puede tomar Un ser humano Es buscar Una consagración Buscar una iniciación Eso es verdad Pero quiero que quede Bien claro Para todos ustedes Que no es necesario Los hojas No ponen condiciones Los hojas En su infinito amor Lo que quieren Es que nosotros Escuchemos Las recomendaciones Y advertencias Del signo Que estamos viviendo Vayamos aprendiendo Poco a poco Cómo vivir Y hagamos Esbo Eso es lo que quieren Los hojas Claro A medida que usted Va viendo Caramba Tengo ya seis meses Atendiéndome Mira como he prosperado Mira como han mejorado Mis cosas Se acabó este problema Se resolvió esta situación Este Me siento feliz En esa misma medida Tú vas capitalizando Tu fe Tú vas convirtiendo Tu fe En cosas positivas Mediante consagraciones ¿Para qué? Para tener las herramientas Para poder resolver De una manera más fácil Ese es el truco De las consagraciones Entonces Ojo con eso Es importante Que usted esté claro De cada uno De los pasos Que va a dar Y por eso En este video Voy a tratar de enumerarlo De la manera más general Para que cada uno Ustedes sepa En qué momento De su progreso Entre las reglas de ocho Se encuentra Porque también Hay otra tendencia Por allí Y quiero desenmascarar A esos religiosos aquí De las benditas Protecciones Eso es muy Del espiritismo Eso es muy De De esa tendencia Eh Brujera De que le quieren poner La regla de ocho Señores Mientras usted No tenga Santo coronado Lo único Que usted puede Portar en su muñeca Es el Ilde De orula Este que está aquí Que si usted está Por la afro cubana Tiene que ser Amarillo Con verde Y lo coloca Un babalado En cualquier momento En cualquier momento Lo babalado Le puede colocar El Ilde ¿Por qué? Porque ese es un Pacto Que tiene Orula Con la muerte Después de que Orula Derrotó a la muerte Le dijo Bueno Como ya yo te vencí Como ya yo te conquisté Tú no te llevarás A mis hijos Sin mi permiso Le dijo Orula A la muerte Y la muerte Le dijo Ay Cómo sé yo Quienes son tus hijos Entre tanta gente Que hay en el planeta Tierra Y Orula En su sabiduría Le dijo Bueno Yo les pondré A ellos Un distintivo En la muñeca De la mano izquierda Eso no va en el tobillo No va en el cuello No va en la oreja No va en un piercing No va en ningún otro lado Que no sea la muñeca De la mano izquierda Esa es la única protección Que usted necesita ¿Por qué? Porque en el momento Que usted tiene puesto El Ildefa de Orula Esto A partir de ese momento Orula Se responsabiliza De que usted No se muera Sin su consentimiento Es lo único De resto Esos alellos Que andan por ahí Con pulseras De leguá Con pulseras De batalá Con pulseras No se que Todo eso Está malo Eso no va allí Pero Hay Este Santeros Peceteros Que no Bueno Yo tengo aquí Esta protección De los siete divinos Porque si Vamos a poner Que lo que es La muñeca Para que te proteja Eso no va La protección Está en el Evo Bien dice la letra El que hace Evo Se salva Y como decía Hace minutos Los santos Son tan benevolentes Que a veces El mejor Evo Es una velita Y una conversación De corazón Con el ocho Ese es el mejor Evo Así usted no tenga nada Así usted esté parado En el medio De la sala De su casa Y usted ponga Una velita Con fe Y usted hable allí Con su ángel de guarda Y hable con el Evo Yo le garantizo Que su ángel de guarda Y el Evo Siempre lo van a escuchar Así usted no sepa Quien es su ángel de guarda Él si sabe Quien es usted Ok Entonces es bien importante Que dejemos la carrera Por otro lado Que dejemos La Que dejemos de ser Presumidos Señores La regla de ocho Es humildad Entonces tú los ves Van dos veces A consulta Y ya andan en la calle Con los collares Por fuera Con un gorro De balado Con un pulso De orula Al carro Le ponen 700 Perolitos Máferes Funda Ocha Grandotote Así En toda la parte De atrás Del carro Y se hacen Tatuajes Y no se que más Y son incapaces De poner Un peso Para recibir Su otadele guá Entonces La hocha No es Eh Estar mostrándole Al mundo Que ah Yo soy Yoruba No se que más Y entonces Te saludan Y como dicen Por ahí El meme Pero es cierto Y tú le dices A la persona Ay ¿Qué tienes tú? No nada Ya se está hablando Yoruba Tú eres loco Estés quieto Ya vas a tener Muchos años Cuando te hagas santo Ahí si vas a tener Que aprender rezos Y cantos en Yoruba Porque ya vas a ser Religioso Pero ahorita Deja la cosa La hocha Es humildad La hocha Es ir Poco A poco Paso a paso Conociendo En el mundo Que nos estamos metiendo Ok Cuando yo Usted tenga Tiempo Meses Tal vez Hasta un año Escúchenme bien Meses Usted ha ido Cada dos meses A consultarse A casa A su religioso Y ha visto Que la cosa Funciona Y tal Y todo va Progresando Y la platica Fluye Y se acabaron Los problemas Y duermo Tranquilo O tranquila Y me siento Bien Entonces Usted debe Buscar Manera De iniciarse En la hocha Que el primer paso Es la recepción De los cinco Collares De fundamento A saber Es el collar De El collar De Obatalá El collar De Changó De Yemayá Y Ochum Cinco Collares No se reciben No se reciben Por partes No se reciben Uno primero Otro Después Se reciben Los cinco Collares Juntos En una ceremonia Relativamente sencilla Puede tomar A lo sumo Mediodía Ok No hace falta Más nada Es una ceremonia Y usted recibe Sus cinco Collares ¿Qué sucede? Y aquí debo hacer Una Consideración Importante Dependiendo Del ángel De guarda Que tenga El santero Que usted le va a montar Los collares Usted tiene que tener Un cuidado Ahí Especial Y ya les explico Por qué Porque existen Ochas Que tienen Tabúes Que tienen Prohibiciones Con otros Ochas Por ejemplo Hay una Discordancia O un choque Energético Por decirlo De alguna manera Entre Changó Y Ochum Hay un choque Entre Yemayá Yoyá Ok Entonces Si ese es su caso Si usted está asistiendo A casa de un santero Que es hijo de Changó Si usted está asistiendo A casa de una santera Que es hija de Yemayá O es hija de Oya Ok O es hija de Ochum Usted tiene que tener Cuidado Porque usted no sabe Quien es su ángel De guarda Y si por ejemplo La persona que le va a entregar Collares Es hija De Ochum ¿Verdad? Y usted por casualidad Llega a ser hijo de Changó Cuando esa persona Le monte collares Allí hay una violación De la regla Porque los hijos de Ochum No tocan cabeza A los hijos de Changó Entonces usted me dirá Bueno Ok ¿Cómo hago yo para saber? Bueno Lo más recomendable En el caso De que la persona Que lo está atendiendo Sea hijo De una de estas personas De Ochum De Changó De Yemayá Que usted Acuda Primero A casa El babalado A recibir Su guerrero Y su mano Orula ¿Por qué? Porque ya usted tiene Su ángel de guarda Determinado Y ya usted sabe Si esa persona Le puede entregar Collares o no Ahora si la persona Que le está atendiendo Es hijo de Leguá No hay problema Leguá no tiene tabú Con nadie Si la persona Que le está atendiendo Es hijo de Obatalá No hay problema Obatalá no tiene tabú Con nadie ¿Entienden? Entonces Por eso Es que en ocasiones Es necesaria La determinación Del ángel de guarda Antes de la colocación De collares En ocasiones Sobre todo En este caso Que le estoy diciendo Que la persona Es hijo de Ochum Es hijo de Yemayá Es hijo de Oyá Es hijo de Changó El santero Tiene que Si el santero Es hijo de uno De estos cuatro santos Es recomendable Para evitar Violar la regla Que la persona Reciba antes Manorula No es el caso De los hijos de Leguá Ni de los hijos de Obatalá ¿Ok? Esto es importante Que lo tengan claro Al momento De recibir Sus cinco collares De fundamento Se puede entregar Conjuntamente Con los cinco collares De fundamento El Otá El Eguá ¿Ok? Es una piedra No es nada De cemento No tiene ojos No necesita ojos Porque nosotros En la hocha Se consagran Son Otaces Que los Otaces Son las llamadas Piedras ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia Entre una piedra Y un Otá? Que en el Otá Vive un santo Es una piedra Pero que en él Vive un santo Cuando no vive santo Es piedra Cuando se le llama Otá Es porque ya se confirmó Mediante el oráculo Del coco Que en esa piedra Vive un santo ¿Ok? Entonces usted puede recibir Sus cinco collares ¿Verdad? Con Su Otá El Eguá Pone su El Eguacito En la puerta De su casa En la parte Atrás De la puerta De la casa Un platico De barro Pone su piedrita Ahí Y ahí usted puede Atender A su El Eguá Que es algo Muy grande Porque el Eguá Oble todos los caminos El Eguá Siempre el primero Máferes Fue un Eguá Todos los días Del mundo Y aparte de eso Tiene una representación Portátil De los cinco Orichas Principales Entonces ya ahí usted Está iniciado Ya usted deja de ser Aleyo Y pasa a ser Iniciado ¿Por qué? Porque ya usted Asumió La responsabilidad De por vida De cuidar Y proteger Esos collares Ya usted Decidió De por vida Atender Cuidar Y proteger A ese Eguá Que nació Para usted Ese octa Eguá Que nació Para usted Que vino a este mundo Cogió vida en este mundo Para estar a su lado Para ser su aliado Para ser su apoyo Entonces es importante Que desde el momento En que usted lo recibe Usted sabe Que tiene que andar Con ese Eguá Para arriba Y para abajo En el sentido Que si se mudó Se llevó su Eguá Si se fue de viaje Lo dejó en buen resguardo O si no Se lo llevó con usted Pero ya el Eguá Forma parte De su vida Y usted tiene Que planificar Su vida Pensando en el Eguá Si va a hacer Una fiesta En su casa O lo pone a resguardo O está pendiente Porque aunque Ustedes no lo crean A mí me ha llegado Gente que le han Robado el Eguá Porque la gente Es ociosa Y la gente Es mala O la gente Es inocente No conoce Estas cosas Yo vi el caso De un señor Pobrecito Que en la casa De la madrina De mi esposa Ella tenía Un Eguá En la puerta Había consagrado Un otá Relativamente grande En la puerta Para rendirle Hemoforio A la Eguá Porque en esa casa Le tienen mucho cariño El Eguá El Eguá De todos lados Y había una situación En la entrada De la casa Porque había llovido Y estaba fangosa Iba entrando Un señor En su carro No sabía nada De la religión Y agarró La piedra del Eguá Y la puso De cuña Para que el carro Pasara Y le pasó El carro Por encima Del Eguá La persona No lo sabía El otro día Cuando sale Mi madrina Pues ya es Mi madrina De collares La santena Que le Le colonó Santo A mi esposa Es mi madrina De collares Este Cuando sale A la puerta Se asombra Que ve el pobre El Eguá Con la marca De freno En el caucho En la cara Y dice Ay hijo Que te hicieron Y lo pone Donde va Porque lo habían Agarrado de cuña Para pasar un carro Y al otro día El señor Se cayó Y se partió Una pierna Ese día En la mañana Cuando mi madrina Puso el Eguá Donde iba El pobre señor Se cayó Y se partió Una pierna Entonces tenemos Que tener cuidado Con estas cosas Porque esas piedras Están vivas Eso es energía ¿Me entiendes? Entonces no es Recibir el Eguá Por recibirlo Si la gente Tiene mascotas En su casa Tiene que tener cuidado Porque el mismo Eguá Le dice al perro Agárrame Y sacame A pasear Entonces ve a la gente Persiguiendo al perro Por todo el patio Con el Eguá En la boca Ese es el mismo Eguá Que hace esas travesuras Para verte Dando carreras Porque a él Le fascina Ese tipo De travesuras Entonces tienes Que tener A buen resguardo Tus cosas Porque el Eguá Es travieso Es un niño Y si el Eguá Ve la posibilidad De hacerte una travesura Ten por seguro Que te la va a hacer Por eso yo soy Del que le digo A la gente Que siempre Tiene que tener El Eguá Ocupado Haciendo algo El Eguá Se atiende Toda la semana Más que porque Se lo merece Que si se lo merece Realmente Porque es El oricha Más grande De la hocha En mi entender Porque yo No tengo como pagar El Eguá Todo lo que me ha dado Este Es para eso Es para mantenerlo Ocupado Para siempre Pedirle algo Y siempre Tenerlo haciendo algo Porque nada Más peligroso Con el Eguá Estaba fastidiado En la puerta Sin saber que hacer En cambio Que si tu le das Tareas sencillas Y todos los días Lo pones a algo Toda la semana Lo pones a algo El se va feliz A hacerte la cosa Pero hay que tener Cuidado con el Eguá Porque el Eguá Es revoltoso Y cuando usted Lo recibe Usted es responsable De eso Miren Usted no tiene Una idea De la cantidad De gente Que le han botado El Eguá Ay no es que Yo me fui de viaje Un fin de semana Largo Y cuando llegué Mi suegra Me había agotado Todo eso Para la calle Y el pobre El Eguá Tirado Al basurero Entonces Es una responsabilidad Por eso le digo Que usted Tiene que ser Consecuente Con la responsabilidad Que asume Con sus collares Y su tal Y su tal El Eguá Cuando usted Llega Ya a ese nivel Y usted tiene Sus collares Y su tal El Eguá Ahí ya Si se convierte En el próximo Paso Recomendable Ir a casa De Ifá A buscar Sus guerreros Y su mano Arula Si no lo hizo Antes Ojo En el caso Que ya expliqué Si usted Antes de recibir Collares Y o tal El Eguá No recibió Guerreros Y mano Arula Debe hacerlo Después ¿Por qué Señores? Porque necesitamos La orientación Del signo De mano Arula Para saber Por donde Van los tiros Con usted Si usted Tiene camino De palo Si usted Tiene que Recibir Olocum Si usted Tiene que Recibir Himagua Si usted Tiene que Recibir Oricha Oco Y todas Esas cosas Se determinan Por el signo De mano Arula Aparte De que Al recibir Guerreros Por Ifá Te entregan A Echo Y entonces Echo Viene A complementar A completar A el Eguá Que ya lo tenías Tu Eguá De 8 Entonces los dos Viven en un platico Tienes tu Echo Y tienes tu Eguá Viviendo en el mismo plato Ahí nace El equilibrio Dinámico De la existencia Que es Echo Y el Eguá Obviamente Tienes tu Ogun Tu Ocho Y tu Ozone De Ifá Perfecto Tu mano Arula Ya sabes Que signo Tienes en esta tierra Y allí te marcan Recibir Olocum Recibir Oricha Oco Recibir Himagua Ok Y si Seguimos avanzando Consulta Y Eguá No crean Oso 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 Orola Ya va teniendo Herramientas Para resolver Pero igualito Se tiene que seguir Consultando Periódicamente Cada dos Cada tres meses Usted se tiene que consultar ¿Para qué? Para que se mantenga En iré Para que sus cosas Sigan fluyendo Para que el Eguá Le advierten En el camino Mira Cuidado Ojo Que por ahí Viene tal situación Ojo Que en el camino Veo que viene Una enfermedad Ojo Mira que en el camino Viene tal cosa Por ahí Viene una trampa Por ahí Hay un enemigo Que te está cazando Todas esas cosas Se lo dice el Eguá A la gente En consulta Y como dice El dicho Guerra avisada Los mata soldados Y si los mata Es por descuidado Entonces Siempre es bueno Escuchar Los consejos Y las recomendaciones Del oráculo De Eguá Y del oráculo De Ifá También Usted puede irse a consultar Un mes Al cárcelo avalado Un mes y medio Se consulta En Casa del Santero Como usted prefiera Los dos oráculos Son válidos Y así puede estar Muchísimos años Yo en lo particular Estuve 14 años Con collares Guerreros Manorula Y yo estaba Eguá Y mis cosas funcionaban Mis cosas fluían Yo no hablo Porque Porque alguien me dice Ni porque es lo que yo me imagino No, yo lo hablo Porque yo lo viví Yo le digo a la gente Que no tiene que correr En la hocha Porque yo no corrí Yo duré 14 años Y yo resolví Mis asuntos Mi vida Era relativamente Buena No tan buena Como después que me hice santo Pero tenía una vida Relativamente buena Por eso me hice santo Para mejorar Pero yo a punta De consulta Llevó Vivía Bien Obviamente Después que me hice santo Vivo mejor Ok Pero no todo el mundo Nace para ser santo Hay gente que no lo requiere Hay gente que no lo necesita Así como no todo el mundo Nació para Bavalao No todo el mundo Nació para Palero No todo el mundo Lo importante señores Es la consulta Y el Evo Y usted con esas herramientas Sencillitas Que le acabo de mencionar Puede estar muchos años Ahora Si usted ve Que el santo empieza Repetidamente No en una sola oportunidad Mira hijo Ojo Ya es momento De que vayas buscando Maneras de ser De tu santo Y te consultas Al mes y medio O a los dos meses En casa y fa Y te dice Y fa Mira en esta letra Marca Que ya te tienes Que la escribir Tu santo Y te empiezan A hacer bulla Poco a poco Ok Ya es un indicativo De que está llegando Tu momento De coronar tu hoja Entonces bueno Te vas organizando Poco a poco Para la realización De la cariocha Yo Yo Jesús V Diré Que No creo En esos cuentos De hoja A la carrera Por ahí Hay mucho Religioso Inescrupuloso Que le dice A la gente Mira en este signo Dice que si no Te hace santo La semana que viene Te vas a morir Pega la carrera Vende la casa Empeña el carro Sal de tres muchachos Pero tráeme los reales Para hacer este santo Yo Y que me disculpe Que me tenga que disculpar Yo no creo en eso Ah que hay Hay signos Que te dicen Mira tienes que hacer Esta obra A la carrera Porque estas En un peligro Eminente Si Obras Evoce Yo he estado En casa Religioso Cuando yo Era leyo Cuando era iniciado Perdón Que no me había Consagrado Y mi padre No paraba La consulta Ya va señores Esperen un momentito Que tengo que salir Con esta persona Corriendo Busco unas cosas Porque tengo que hacerle Una obra ya Porque si no esta persona Va a tener un grave problema Y los que estábamos Esperando por consultarnos Nos teníamos que quedar Sentados ahí Esperando en el porche De la casa Y él salía con la persona Corriendo a buscar los materiales Y llegaba a hacerle la obra Eso si puede pasar Una obra de emergencia Una obra Un Evo Pero eso es un santo A la carrera A la emergencia Yo eso No lo comparto Siempre hay una obra Que te permite Aguantar a la persona Siempre hay un recurso Ok Entonces O con eso No nos dejemos Lavar el cerebro De que tienes que hacerte Santo a la carrera Ok Bueno Organizas tus cosas Tus derechos Conoces el equipo De trabajo Que te va a coronar santo Eso es un punto Muy importante Miren Una coronación de santo Siempre lo he dicho Hay cuatro personas Cuatro Que tú debes conocer Primero obviamente La persona que te va a coronar Esa es la más importante El santero O santera Que te va a coronar Pero también debes conocer A la oyubona La oyubona Es el santero O santera Que va a pasar contigo En ese cuarto Siete días Entonces tú tienes Que conocerlo Tienes que saber Quién es Tienes que haber conversado Con él ¿Para qué? Para que haya cierta empatía Cierto conocimiento Porque imagínate Lo incómodo de pasar Siete días En un cuarto Con una persona Que no conoces Que es la primera vez En tu vida Que ves Entonces es bueno Que tú conozcas A tu oyubona Ok Tienes que conocer Tienes que conocer A tu obor y a té Tienes por lo menos Su teléfono Su correo Donde lo ubico Donde vive Cómo se llama Quién es Porque en las manos De esa persona De ese obor y a té Está la dirección De tu hocha Él va a ser El director De orquesta En ese gran Concierto Que va a ser La coronación De tu hocha Entonces él tiene Una gran responsabilidad Y como cuarto El agonio Orúmila Que va a participar En el santo Haciéndote Tu registro De entrada Haciéndote Tu evo De entrada Lo ideal Es que sea Tu padrino Manos Orula Lo ideal Pero no siempre Es así No siempre Es así Entonces Es importante ¿Verdad? Que todo eso Quiere clarito Transparente Sin sorpresas ¿Quién es quién En esta fiesta? Y se prepara todo Se consigue lo necesario Los derechos Para que usted Corone Su santo Y ya usted será Illawó Todavía no es santero Pasa un año Siendo Illawó Después que sale El Illawaraje Entonces si es Santero Es iguoro ¿Ok? Esa es más o menos La estructura De cómo llegar Al cuarto de santo Los pasos Para llegar Al cuarto de santo En otra entrega Hablaré ya Del cuarto de santo Hacia allá Porque esa es otra historia Pero lo importante Es que usted entienda Cuál es la estructura Y el camino Para llegar A ese momento Tan grandioso Y tan maravilloso Que es la coronación De su santo Que debe ser algo Sin carrera Debe ser algo Lo mejor posible Porque se hace Una sola vez En la vida Usted debe poner Su esfuerzo Para que eso sea Lo mejor posible Y es un esfuerzo Y es un sacrificio ¿Por qué? Porque usted le van a poner Una corona A partir del momento Que usted le coronen Santo Por eso es una coronación Usted va a portar En esta tierra Una corona Como la portamos Todos los santeros Y santeras Que estamos debidamente Consagrados Y nadie En este planeta Ha portado Una corona Sin sacrificio Porque uno De los requisitos Para poder portar Una corona Es el sacrificio La paciencia La fe La constancia Las ganas De hacerlo Y tener La disposición A renovar Lo que llevamos Por dentro A mejorar Lo que somos A decirle A nuestro ángel De guarda Yo entrego Todo En tus manos Hay mucha gente Que piensa Que después Que va a coronar Santo Yo era uno Yo fui uno Por cinco años Y por eso hablo Con base Y con propiedad Yo fui uno Que pensé Que yo iba a seguir Llevando las riendas De mi vida Después que coronaba Santo Falso En el momento Que usted corona Santo Usted le entrega Las riendas De su vida A su ángel De guarda Y él le va a quitar Lo que le tenga Que quitar Por mucho Que usted le guste Por mucho Que usted lo quiera Si eso A usted no le conviene Su ángel de guarda Se lo va a quitar Porque su ángel de guarda Está comprometido Con usted mismo En llevarlo Al camino Que usted tiene Que transitar En esta tierra Y mientras más Usted se aleje De ese camino Peor le va a ir Después que corona Santo Todas esas personas Que han coronado Santo Y están llevando Ola Cuero y castigo Es porque están Fuera del camino Que su ángel de guarda Les tiene previsto En la tierra Ese es el secreto Y créanme Su ángel de guarda De cada uno De ustedes Les tiene reservado Una autopista De ocho canales Para ustedes solos Pero hay gente Que se empeña En andar por el monte Llevando tumbos Y trastambos ¿Por qué? Porque no es fácil Ser un buen religioso Requiere humildad Requiere paciencia Requiere constancia Requiere buen carácter Pero cuando empezamos A aplicar eso En nuestra vida Nos salimos De ese Camino pedregoso Y lleno de De monte y de escollo Y nos montamos En una autopista De ocho canales Donde nuestra vida Empieza A fluir No es que nos van A tener problemas Ojo Todos tenemos problemas Pero sus problemas Se van a resolver De una manera Más sencilla Porque va a contar Con la ayuda De todos los ocho Porque usted va a estar Haciendo el camino Que usted tiene que Transitar en esta tierra Entonces es importante Que tenga esas cosas Claras De que esto es Un proceso Paulatino Un proceso Que no necesita La carrera Ni llamado Ni llamado De atención El día de hoy Lo que quiero dejarles Como mensaje final Ya para terminar Este video Es que La hocha No es A la carrera Las consagraciones En hocha Se van recibiendo Poco a poco En el momento Correcto En el momento Adecuado Para buscar Que Eliré Como siempre No quiero terminar Este video Sin darle las gracias A todos los religiosos Que forman parte De la iniciativa Santeros Santeras Tatas Bavalados Espiritistas Que me apoyan En la preparación De este material En los grupos De whatsapp De verdad que si Gracias muchachos Tengo la fortuna De que En tierra Aparte Que cuento Con una Batería De santos Que siempre Están ahí Para mi Y para ayudarme Cuento con Una batería De religiosos Y de gente Comprometida De verdad No tengo como Agradecerle Su apoyo De verdad que si Gracias a todos Ustedes Por ver estos videos Como siempre Les digo Si no se han suscrito Suscribanse al canal Y denle a la campanita Para que le lleguen Las notificaciones Denle manito arriba Al video Si les ha gustado Ok Eso es muy importante Para mi Compartan estos videos Comentenlo Para que más gente Se entere De estas cosas Que hablamos por acá De verdad que ha sido Un verdadero privilegio Compartir con todos ustedes Un momento más Espero que nos veamos Pronto En una próxima oportunidad Y como siempre Le pido a mi padre Que nos cubra Salud, sabiduría Y paciencia Para buscar las cosas buenas En este mundo Muchísimas gracias Por su tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video